1500 AM, Sion, Lake County, Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Donde encuentras lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina y mucho más Radio Latina 5.0 Y a través del internet en Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Gracias por su sintonía a este programa presentado a ustedes por Iglesia Nueva Jerusalén 7002 34 Avenida en Ocho, Wisconsin Nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana Esperamos que venga y esté con nosotros y juntos podamos aprender la palabra de Dios Muchas gracias nuevamente Gracias por ver el video 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 Bienvenidos a todas las personas que tienen a bien escucharnos a través de este medio de comunicación Gracias por ver el video 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 Dios 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 Es una manifestación De hecho En el video Gracias por ver 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 el video Aquí para estudiar de la palabra del Señor, estamos llevando un discipulado y bueno pues aquí estamos de nuevo por la gracia de Dios y estamos invitándolos a que nos escuchen, ¿verdad? Pues es muy importante aprender de la palabra del Señor y gracias al apoyo y al soporte de nuestra iglesia, la iglesia está citada en el 7002 34 Avenida, Kenosha, Wisconsin, nos estamos invitando a ustedes hermanos a que y amigos que nos quieran visitar serán bienvenidos a la casa del Señor. Sí, nuestras reuniones son los días domingo a las 10 de la mañana y bueno, hagas el tiempo para venir y estar con nosotros, así que en esta vez pues le damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Juanito, gracias por reunirse con nosotros hermanos, lo echamos de menos la semana pasada. Gracias hermano Eduardo, aquí estamos en adelante y pues gracias los reyoscuchas para que también sean discipulados y aprendamos junto con ustedes también para enseñarles lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas y sean enseñados a través del hermano Eduardo. Entonces estamos, vamos a terminar en esta oportunidad lo que es el ministerio del hijo del hombre que entre muchos de los ministerios que vemos de los últimos tiempos, para mí este ministerio es uno de los ministerios más misteriosos, poderosos que Dios va a usar en la tierra. Y enseñamos anteriormente de que Dios muchas veces muestra el final de las cosas y después regresa al principio y empieza a trabajar para llegar al final. Y entonces en donde dice ahí el subtítulo, donde dice la escalera de Jacob, Jacob tiene un sueño cuando él está escapando de su hermano y en este sueño que Dios le muestra algo muy interesante y lo cuenta ahí, hermano Juanito si quiere leer Génesis 12, 28. Muy bien, entonces este es un sueño que Dios le da a Jacob y en realidad muchas veces Dios da sueños a una persona y tal vez eso es bien difícil para mucha gente, pero Dios le da a mucha gente, pero Dios le da a mucha gente, pero Dios le da un sueño a alguien, pero Dios no cumple el sueño en esa persona, yo creo que eso es bastante difícil, porque muchas veces si Dios te da un sueño vos crees que es para vos, ¿verdad? Sí, pues eso era lo que yo creía hasta que ahora que estoy empezando a aprender a ver en las escrituras, que muchas veces los sueños que nosotros tenemos no son para nosotros, sino que tenemos que transmitirlos, pero hay una cosa que Dios nos va a mostrar para quien en realidad son esos sueños, ese anhelo. Sí, y aquí lo que vemos es de que Jacob en ese tiempo Jacob era pues una persona descendiente de Abraham y cuando él tiene este sueño, él no tiene, pues no hay una gran familia que lo sigue, no hay una gran multitud con él, pero Dios le da el sueño a él y lo cumple en su hijo cientos de años más tarde, bueno, en Juan 1, 47 al 52, leemos verso 47, Jesús vino, vio venir hacia sí a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, le dice Natanael, verso 48, ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, verso 49, respondiendo Natanael le dice Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, ahora, verso 50, respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás, entonces aquí hay un gran milagro, ¿verdad? Jesús llama a Jesús llama a un hombre que en lo natural, él no lo conoce, él no sabe quién es Natanael en lo natural, pero en el espíritu es diferente, porque él, el Señor le dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi, antes puede significar mucho, pero vamos a dejarlo ahí suavecito, no le vamos a meter mucho misterio, pero ese milagro le abre los ojos a Natanael en el verso 49, para saber quién es Jesús, ok, porque el verso 49, por lo menos que, qué títulos ven ustedes que Natanael le da a Jesús, según el verso 49, ¿qué es lo que dice ahí? dice, Rabí, Rabí, ok, cuál es el otro, hijo de Dios, muy bien, y cuál es el otro, ok, entonces Natanael recibe revelación de Dios ahí, para entender quién es Jesús, porque mira, para saber o para entender quién es Jesús, no es solamente leer la Biblia y vos haces tus conclusiones, si te acordás cuando Jesús le pregunta a sus discípulos y dicen, ¿quién dice la gente que el hijo del hombre es? o uno dice que eres Elías, Juan el Bautista, bla, 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 y él dice, ¿y quién dicen ustedes? y Pedro contesta y dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, y él dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te le reveló mi Padre, que está en los cielos, entonces entendemos de que cuando hay, cuando, si nosotros sabemos quién es Jesús, no es que alguien nos contó, sino que es el Padre que quiso darnos la revelación de quién es Jesús, porque fíjate, por lo menos ahorita, en muchas iglesias, mucha gente cree que Jesús es esto, que Jesús es aquí, que Jesús es allá, no han tenido revelación, y no van a saber quién es Jesús, hasta que el Padre les revele, entonces vemos aquí algo muy, muy, muy importante, de que Natanael fue convencido, no por el milagro, sino que fue convencido por la revelación que recibió de Dios, en cuanto a quién era Jesús, en primer lugar le dice, le dijo Rabí, pero Rabí es algo terrenal, porque es un maestro, entonces le dice Rabí, ahora le dice a él quién es él, dice, tú eres el hijo de Dios, ahora yo no sé si podemos ver eso, pero en ese tiempo cualquiera persona que dijera que era hijo de Dios, lo apedreaban, en el libro de Juan, vemos una oportunidad en que Jesús dice, el Padre y yo somos una misma cosa, y agarraron piedras para apedrearlo, entonces, aún esa declaración que hace Natanael, es digno de que lo apedreen a él, y que apedreen a Jesús, y que apedreen a Felipe, y que por qué lo llamó, entonces, hay tres oportunidades, tres formas de morir ahí, pero aquí, él dice, tú eres el hijo de Dios, y enseguida le dice, tú eres el rey de Israel, aquí lo que vemos que hace Natanael, es que él le da a Jesús, una posición en el cielo, hijo de Dios, y le da una posición en la tierra, rey de Israel, y eso es solo por revelación, entonces, si vos sabes, que Jesús es el hijo de Dios, y si vos entendés que él es el rey de Israel, eso es revelación, y esa es la diferencia entre, como te dijera yo, entre instrucción y revelación, ¿entendés? y cuando es revelación, nadie te la quita, cuando es instrucción, viene otro más chispa, y te instruye de otra forma, y siempre andas equivocado, ¿entendés? siempre va uno siguiendo lo que le dicen, exacto, y no, y no, este, no hay una convicción, no, no, no hay convicción, porque, estás esperando, como, como quien dice, si no me da una orden, no me voy a mover, pero, estamos viendo aquí, que, que no es así, que, que todo es revelado, ahora, entonces, digamos, que debe ser nuestra oración, delante de Dios, que es lo que tenemos que pedirle a él, dinero, trabajo, casa, relación, revelación, sí, sí, o sea, todo, todo lo de Dios, es parte del punto, de revelación, si no hay revelación, no hay, no hay nada, no hay nada, o puede haber muchas cosas, pero no tiene nada que ver con Dios, por eso la Biblia dice, mi pueblo perece, por falta de revelación, entonces, yo creo que hoy vamos, en lo natural, bueno, pienso yo, en lo natural, no vemos esto, lo que vio, Natanael, Natanael, en lo natural, en lo físico, en lo que estamos viviendo, en lo espiritual, o sea, en revelación, es más diferente, se habla en los cielos abiertos, como dice la palabra, entonces, ya se enfoca, uno ve directamente, quién es Jesús, y quién es el Hijo de Dios, y quién es el Rey, porque un Rey, o sea, él manda, y lo que un Rey dice, se tiene que hacer, como la Reina Isabel, en Inglaterra, ella es soberana, o sea, en la tierra, el Rey, y se hace lo que ella dice, los mandatos, las leyes, que ella tiene en su país, muy correcta, ahora, ahora dice, que ese es un concepto, que no se entiende, en la iglesia, porque Jesús, para mucha gente, Jesús es el que, es el que le hace los mandados, a la gente, ¿por qué crees, que la gente ora? ¿por qué crees, que la gente ora? Para pedirle a Jesús, que le hable a Dios, y que le dé esto, y ahí, mira Jesús, y habla, y es un mandadero, pero él no es mandadero, no es Santa Claus, él es Rey, my God, he's King, sí, porque nosotros, nuestra oración es, este, bueno, mi oración es, este, como dijo aquel padre, te pido que bendigas a mi familia, a mi casa, a mi chucho, y nadie más, pues es una oración, egoísta, egoísta, sí, es una oración egoísta, porque estás concentrando, no en Dios, pero te estás concentrando en vos, entonces, ahora, volviendo al asunto, de la apedreada, que estábamos hablando antes, cuando él dijo, tú eres el hijo de Dios, lo apedreaban los judíos, y cuando él decía, tú eres el rey de Israel, lo arrestaban los romanos, no sé si te das cuenta, la controversia del asunto aquí, en las dos situaciones, él estaba equivocado, él estaba en peligro, ¿verdad? Entonces, lo que dice Mano Juanito, es muy cierto, la iglesia, la iglesia se ha constituido, una organización democrática, ¿quién manda en la iglesia? Oh, la mesa directiva, ¿quién manda en la iglesia? La organización, ¿quién manda en la iglesia? El que menos manda en la iglesia, es el que manda, el que manda es Dios, porque él es rey, entonces, no va a haber una transformación, un cambio en la iglesia, hasta que la iglesia reciba revelación, ¿de qué? de que él es el hijo de Dios, y que él es el rey, y no solo el rey de Israel, él dijo el rey de Israel, porque él era israelita, en realidad, y solo esa es la revelación que él tenía, pero él es el rey de todo, Jesús, antes de ascender al cielo, dice, se me ha dado autoridad en el cielo, y en la tierra, entonces él es, ahora aquí, el señor, le dice, muy bien muchachito, esa es la traducción del verso 50, el verso 50 le dice, muy bien muchachito, pero vas a ver cosas mayores, ahora, ¿qué puede ser algo mayor, más alto, más sublime, de que alguien sea un rey, o de que alguien sea hijo de Dios, y aquí no estamos hablando de hijos de Dios adoptados, como nosotros, nosotros somos adoptados, pero él es el mero, él es el mero mero, él es el mero mero, como, vamos a ponerlo así, estamos hablando de, de sangre pura, sí, sangre, sangre pura, sí, y no sólo sangre como, como hijo de Dios, pero sangre como Jesús, porque María, ella quedó embarazada, por obra del Espíritu, y, y quien da la sangre en el niño, es el hombre, y José, no tuvo nada que ver con eso, o sea que Jesús no tenía la sangre de José, la del padre, Dios, papá Dios, fíjate ahí está chévere, no, la sangre de papá Dios, entonces, ahora dice, está bien, si es cierto, yo soy el rey de Israel, si es cierto, yo soy hijo de Dios, pero hay algo más que esto, ahora, en el verso 51, si leen, ahí, qué dice, verso 51, le dice, de cierto, de cierto, os digo, de aquí en adelante, veréis, el cielo abierto, y ángeles, de Dios que suben, y descienden, sobre el hijo del hombre, muy bien, entonces, esta, 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 esta declaración de Jesús, es el sueño de Jacob, que no se cumplió en Jacob, pero se cumplió en su hijo, en Jesús, el hijo de Jacob, porque cuando, cuando vos, miras, la, la, descendencia de Jesús, en el Nuevo Testamento, ahí nombra a Jacob, y si no nombra a Jacob, nombra a Israel, que es la misma persona, entonces, hay un principio, bien importante, de Dios, que esta semana, yo le estaba, dando vueltas y vueltas, y es esto, de que las promesas de Dios, vienen a nuestra vida, cuando nosotros andamos mal, pero se cumplen, se cumplen, cuando nosotros, corregimos nuestra vida, porque si Dios espera, a que vos seas perfecto, para darte una palabra, nunca vas a llegar ahí, entonces, muchas promesas, que Dios nos da, Dios nos las da, cuando andamos, como dice mi pueblo, chuecos, torcidos, y el problema, es de que muchas veces, nosotros creemos, de que como Dios, nos habló, entonces Dios, lo tiene que cumplir, y no necesariamente, es así, siempre hay condiciones, en la palabra, y en la promesa de Dios, entonces, en el libro de Isaías, hay muchas cosas, que Isaías escribe, y dice, que Dios le prometió, a Jacob, pero lo cumplió, en Israel, y uno dice, pero si es la misma persona, si, y no, ya, él, es el mismo hombre, pero no la misma persona, porque Jacob, e Israel, es el mismo cuerpo, pero la mentalidad, cambió, se transformó, se transformó, Dios lo cambió, transformó, cambió el nombre, ajá, porque Jacob significa, el que engaña, el que suplanta, Israel es el que, Dios reina, hoy aprendí, algo diferente, que dice, que Israel significa, el que vio la cara, de Dios, o el que vio el rostro, de Dios, eso significa Israel, ahora, que sucede, cuando vemos, el rostro de Dios, nosotros cambiamos, Dios nunca va a cambiar, pero nosotros cambiamos, entonces, aquí vemos nosotros, que Dios le da un sueño a Jacob, pero lo cumple en Israel, porque el Israel, la máxima expresión, de lo que es Israel, es en nuestro Señor Jesucristo, entonces, le dice ahí, que bien que entendiste eso, que te lo habló el Padre, pero dice, de aquí en adelante, vas a ver, el cielo abierto, o sea, acceso, acceso, completo, a los secretos de Dios, a los misterios de Dios, a la presencia de Dios, a, a todo lo que Dios tiene, a la gloria de Dios, todo, ese es el ministerio, de hijo, de hombre, vas a ver el cielo abierto, dice, y ángeles, o sea, mensajeros, que suben, y que descienden, pero ahí, ya quitó la escalera, dice, sobre el hijo del hombre, entonces, el asunto está que, hijo de Dios, es el que tiene autoridad, en el cielo, hijo de hombre, el que tiene autoridad, en la tierra, exacto, entonces, digamos, sin despreciar, de qué te sirve, tener autoridad, en el cielo, si estás viviendo, en la tierra, sin despreciar, tener la autoridad, en el cielo, o sea, es bueno, para Jesús, era bueno, que él tuviera autoridad, en el cielo, pero el que, él estaba viviendo, en la tierra, y esa es la razón, por la cual, él tuvo que nacer, y tener un cuerpo, porque el cuerpo, es lo que te hace legal, en la tierra, el cuerpo, es lo que te da la autoridad, para estar en la tierra, como nosotros, nosotros somos legales, aquí en la tierra, en el momento, que no tienes cuerpo, sos ilegal, y te tienes que ir, al cielo, o al infierno, cualquiera de los dos lugares, tu alma, y tu espíritu, tiene derecho, de estar en la tierra, porque tienes un cuerpo, por eso es el cuerpo, por eso hay que cuidar el cuerpo, así tardamos, unos cuantos años más, entonces, hay, esos cielos abiertos, entonces durante este ministerio, los cielos estarán abiertos, acceso libre, a los misterios de Dios, autoridad completa, sobre los principados, en los aires, o sea que, viene el tiempo entonces, en que a través, del hijo del hombre, Dios empieza a votar, a principados y potestades, sería bueno que, que si quieren, hagan una búsqueda, en sus biblias, si pueden, donde dice, hijo de hombre, o hijo del hombre, y van a leer, en el antiguo testamento, cuando Jesús, le dice, ya sea a Isaías, o a Ezequiel, y le dice, hijo de hombre, levántate, y di estas palabras, en contra, de tal país, en contra, de tal rey, entonces, que es lo que está haciendo, él está derrocando, y destruyendo, los principados y potestades, y estableciendo, el gobierno, y el reino de Dios, en la tierra, entonces, dijimos que lo, sí, o sea, que, si lo, lo vamos a, lo vamos a poner, a nivel terrenal, Dios, nos está dando autoridad, sobre todo, principado, sí, sobre todo, principado, y sobre toda autoridad, en la tierra, pero eso llega, cuando, él, se manifieste, el hijo del hombre, mucha gente, se confunde, porque, en Mateo, 24, dice, y verán la señal, del hijo del hombre, oh Jesús, no, es un grupo, de gente, que son hijos de hombre, entonces, la gente, le da vuelta a todo, porque, solo tienen, para allá, pero bueno, entonces, los ángeles, ya dijimos, son mensajeros, del señor, pero dice, obviamente dice, suben, y bajan, entonces, ahí nos damos cuenta, que son mensajeros, que están viviendo, en la tierra, si no dirían, bajan, y suben, o sea, que el asunto, empieza en la tierra, suben, y bajan, sobre el ministerio, hijo del hombre, entonces, bajan la revelación, pienso yo, verdad, si digamos, suben al cielo, que es una dimensión, para recibir, el mensaje, para escuchar a Dios, es como Moisés, Moisés subió al monte, y cuando bajó del monte, dijo, Dios dijo, tal y tal y tal, o sea, yo creo que, Moisés, es un buen ejemplo, de lo que es, ministerio, hijo de hombre, es uno de los ministerios, que yo veo, que es claramente, como, como que él, sí, porque él recibió, él recibió, el mensaje, el mensaje directo, de Dios, y no solo los demandamientos, sino que, la Biblia dice, si miras en Deuteronomio, y en otras partes, de la Biblia, dice, y Moisés entraba, al tabernáculo, y hablaba con Dios, cara a cara, o sea, que toda la vida, toda su vida, Moisés, tuvo esa relación personal, con Dios, entonces, cuando venga ese tiempo, de la manifestación, de lo que es, hijo de hombre, aquellos, que han sido escogidos, por Dios, para llegar a ese punto, y a ese nivel, de esa relación, y de esa posición, en la tierra, van a poder entrar, a la presencia de Dios, y van a poder hablar, personalmente con Dios, y va a ser un mensaje, noten, no contrario a la Biblia, ok, no agregándole a la Biblia, sino que, aclarando lo que ya está escrito, ahí es cuando nos damos cuenta, que no está empezando una secta, que no está empezando una religión, o que alguien inventó, que se le apareció un ángel, etcétera, etcétera, lo que hablábamos anteriormente, sino que, es algo que, vas a, te van a enseñar la Biblia, y van a decir, pero, cómo es que yo no había visto eso, y siempre lo había leído, y no lo había entendido, bueno, pues ahora hay otro ministerio, hijo de hombre, que tiene eso, entonces, cuál es el hijo del hombre ahora, este ministerio, no es solamente algo, que ejerció Jesús, en estos últimos tiempos, es un ministerio, que será ejercido, por algunos, en el cuerpo, de Cristo, sólo voy a leer, Hebreos 2, 5 al 8, no sé si lo veamos, la semana que viene, o entramos a otro tema, porque dice, no sujetó a los ángeles, el mundo venidero, del cual hablamos, testificó, sin embargo, uno en cierto lugar, diciendo, que es el hombre, que tú te acuerdas de él, o el hijo del hombre, que le visites, tú lo hiciste un poco menor, que los ángeles, lo coronaste de gloria, y de honra, y lo pusiste sobre la sobra, de tus manos, todas las cosas, sujetaste debajo de sus pies, cuanto sujetó, todas las cosas, nada dejó, que no sea sujeto, a él, más no vemos, que todas las cosas, le sean sujetas, y el próximo verso dice, pero ahora vemos, a Jesús, bueno, se nos acabó el tiempo, le damos gracias, nuevamente, a las personas, que nos están escuchando, Iglesia Nueva Jerusalén, 7002-34 Avenida, Kenosha, Wisconsin, los domingos, a las 10 de la mañana, vea más información, en Tiempos de Restauración, punto net, Dios les guarde, gracias por su atención, hasta pronto. Muchas gracias, Dios les bendiga. Toda persona, que está interesada, en escuchar más, de estas predicaciones, y enseñanzas, puede ir a nuestra página, en el internet, tiemposderestauracion.net, este programa, fue traído a ustedes, por Iglesia, Nueva Jerusalén, 7002-34 Avenida, Kenosha, Wisconsin, los esperamos, los domingos, a las 10 de la mañana, ojalá que pueda venir, y juntos así, estudiar la palabra, de Dios, aprender más de Dios, y conocer más a Dios, Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 «Way County», Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 Donde encuentras, lo mejor en shows informativos, shows divertidos, música latina, y mucho más. Radio Latina 5.0 Y a través del internet en Radiolatina5.com Radiolatina 5.0